Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para hablar un poco de la película de Morbius, que ya la he visto. Y nada, pues como siempre voy a hacer primero sin spoilers, luego con spoilers. Bueno, la verdad yo no conozco demasiado al personaje de Morbius. Lo único, la única referencia que tengo de este personaje es esta enciclopedia de aquí, de Marvel. Y nada, pues en una de estas páginas viene la descripción de Morbius. Y básicamente pues es un poco lo mismo que el Morbius que se nos presenta en la película, ¿no? Que es un científico, pues que tiene una enfermedad y que quiere encontrar la cura, ¿no? Y empieza a investigar con murciélagos y empieza a hacer ahí, pues eso, unas mezclas. Y al final pues prueba lo que es ese compuesto en sí mismo y se termina transformando, pues eso, en una especie de vampiro, ¿no? Luego también tenemos por ahí a un amigo de Morbius, de Michael Morbius, cuando era joven, que tenía su misma enfermedad. Y sale también a lo largo de toda la película. Y luego tenemos al interés amoroso, ¿no? De Morbius, aunque bueno, lo único que hay es un beso en toda la película, ¿no? Siempre el típico beso de la película. Y poco más, ¿no? O sea, el personaje tampoco tiene mucho, ¿no? El personaje de la chica. Y bueno, pues hay varias cosas que son un poco confusas en la trama. A ver, a mí la película me ha gustado, ¿eh? No entiendo muy bien a qué venían todas esas críticas negativas que se han estado haciendo, tanto de la prensa como de youtubers, ¿no? Quizá no han entendido bien la película o no les ha convencido lo que presentaban, ¿no? Porque sí que es verdad que el montaje a veces puede ser un pelín caótico, ¿no? Sobre todo al principio, que te meten, pues, esa escena de Morbius yendo a por los murciélagos y luego te meten un flashback del pasado, luego te meten otra escena que no sabes si está en el presente, que no sabes si está en... O sea, me refiero después de que haya ido a la cueva por los murciélagos o antes, ¿no? Hasta que no lo comenta, pues, no comenta que ya tiene las muestras y ya ves los murciélagos, pues, no sabes si estaba en el presente o en... o en... antes de ir a la cueva o después o tal, ¿no? Entonces sí que hay partes ahí del montaje que son un poco caóticas y luego también te das cuenta si ves los trailers que hay escenas que faltan, ¿no? Como por ejemplo esa escena que se ve en uno de los trailers en la que se encuentra con Michael Keaton que ya hablaremos después de él, ¿no? Que Michael Keaton, bueno, es Adrian Toomes, el buitre y en esa escena le decía usted y yo tenemos que hablar o algo así y esa escena no sale en la película, ni siquiera en las escenas poscréditos, en concreto esa escena y eso sí, que tiene dos escenas poscréditos, no os quedéis hasta el final porque la primera escena, pues, es como... bueno, hay como unos 30 segundos de créditos más o menos, igual un poquito más y luego... viene la escena y después hay otro poquito de créditos y viene la otra escena y luego ya, pues, no hay más, ¿no? Y eso, y luego la otra escena es una en la que veíamos un graffiti de Spider-Man y encima del Spider-Man que estaba dibujado ponía Asesino, ¿no? Marder o algo así y se veía a Morbius vestido de... pues eso, con un uniforme de cárcel andando por la calle, ¿no? Y esa escena tampoco está y luego tampoco está la escena en la que, bueno, es justo al principio de la película, ¿no? cuando Morbius se corta aquí la mano y la pone, ¿no? para atraer a los murciélagos pues tampoco está el momento en el que creo que fue en el primer tráiler que se veían, pues eso, a los murciélagos volar hacia allí y que uno se le quedaba aquí en la mano, ¿no? en la herida como que le mordía o eso parecía, ¿no? pero no sé, igual son cosas que han desechado son cosas que no, quizá no encajaban en la película que tenían alguna otra idea también el tema de haberla retrasado tanto pues quizá también hayan podido quitar alguna escena más o añadir alguna otra grabada posterior y no yo creo que las escenas post-créditos están grabadas después o sea, después de Spider-Man No Way Home, ¿no? de que saliera la película, quiero decir porque ésta, en principio, estaba pensada para salir antes de Spider-Man No Way Home, ¿no? pero, pues, por algún motivo la han retrasado y nada, pues, bueno sin spoilers no tengo mucho más que decir o sea, básicamente lo que consiste es eso en Morbius, que se convierte en este vampiro y tiene que enfrentarse a otro tío pues también que tiene, pues eso, que se ha metido la misma fórmula, ¿no? en el cuerpo y también se ha convertido en vampiro y le tiene que detener, básicamente entonces aquí, en vez de formar pasa un poco como con Venom, ¿no? que en vez de ser un villano como tal pues es un héroe, ¿no? o antihéroe bueno, héroe, realmente porque no le ves hacer el mal realmente en lo que es en la película y nada, pues sin spoilers no tengo nada más que comentar así que yo os recomiendo que vayáis a verla al cine que no hagáis caso de las críticas que no tienen ni idea de lo que han visto y nada, seguro que disfrutaréis la película seguro que os gustará los efectos digitales están muy bien la banda sonora, bueno tampoco es muy destacable pero está bien, está correcta y... y nada nada más que decir sin spoilers voy a pasar a hablar con spoilers sí que es un poco predecible el hecho de que sea su amigo que tenía su misma enfermedad, ¿no? que no se especifica qué enfermedades pero bueno, puede ser perfectamente una enfermedad ficticia, ¿no? y esta enfermedad, pues bueno les impedía andar bien no podían ser todos los libres que querían, ¿no? y a mí me parece, pues que es bastante lógico que el amigo de Morbius al ver que Morbius está bien y tal pues que quiera inyectarse la fórmula y tal en él mismo, ¿no? y luego también hay una cosa que no he entendido muy bien o sea se da a entender que Morbius realmente no ha matado a nadie ¿no? que realmente no ha bebido su sangre ni nada pero claro en la escena del barco ¿qué coño pasó entonces? porque la película como que da a entender que el amigo este de Morbius el... Morbius malo, ¿no? vamos a llamarlo Morbius malo o Milo directamente que es como se llamaba dan a entender que fue él quien entró al barco y se cargó a todos esos y se bebió su sangre entonces no sé pero es que luego creo que hasta que no llega Morbius a tierra no puede tener la fórmula, ¿no? o sea no sé esa parte es un poco confusa realmente no sé hay cosas que eso que no están muy bien explicadas y ya digo sobre todo el montaje al principio es un poco caótico y yo creo que es por eso porque seguramente han quitado escenas o o han hecho incluso reshoots para sustituir algunas escenas y para quizá para encajarla mejor con el multiverso de Marvel, ¿no? y bueno pues ya veis que han quitado todas las referencias a Spider-Man porque en uno de los trailers se veía como un edificio de Oscorp, ¿no? y y en esta en la película al final no se ve y luego pues en qué universo de Spider-Man está pues puede estar perfectamente en el de Tobey Maguire o en el de Andrew Garfield en el de Tom Holland está claro que no porque al final bueno se ve que cuando se abre la grieta es Adrian Toons el que entra ahí al universo de Morbius, ¿no? que se da a entender que es el mismo universo que Venom, ¿no? porque obviamente Morbius hace referencia a Venom y también uno de los policías hace referencia a los incidentes de San Francisco, ¿no? no da más detalles pero bueno puedes entender que es Venom el que provocó esos incidentes, ¿no? yo creo que no está en ese universo no sé si está el de Andrew Garfield no sé si está el de Tobey Maguire porque claro uno de los o sea cuando salían las imágenes veíamos el o sea el letrero de Oscorp era muy parecido al que veíamos en en las películas de Amazing Spider-Man, ¿no? del Spider-Man de Andrew Garfield pero luego en una de las paredes creo que el que salía era o sea en ese graffiti quiero decir el que salía era el de Tobey Maguire entonces no sé si los dos al terminar todo este tema de Doctor Strange en No Way Home han pasado los dos Spider-Man a esa tierra o uno de los dos que estaba antes ha pasado a esa tierra y el otro se ha ido a otra o no sé porque claro bueno también hablando de las escenas poscréditos vale el buitre pasa a este universo ¿no? al universo de Venom y Morbius y se da a entender pues que se podrían juntar y formar unos seis siniestros buenos que no le veo mucho sentido ¿no? pero bueno aquí pues está la manía esta de hacer películas de villanos y hacerlos buenos ¿eh? no entiendo mucho esa tendencia o sea es bastante curioso ¿no? también pasa con las películas de Disney que la película de Maléfica ponía a Maléfica como la heroína por ejemplo o la película de Cruella también ponía a Cruella como una heroína ¿no? es bastante curioso la verdad aunque bueno una heroína con sus peros también o incluso las películas en DC las películas de Harley Quinn también a ella la ponen un poco como heroína ¿no? sin que tenga mucho sentido eso pero bueno se supone que se juntan y van a formar unos seis siniestros que van a ser buenos no sé bueno yo digo que van a ser buenos porque claro el diálogo que tienen primero hay que tener en cuenta una cosa Morbius en este universo es bueno luego también el buitre también tiene que ser bueno ¿no? porque en Spider-Man Homecoming Spider-Man le salvó de morir ¿no? entonces por esa regla de tres tiene que ser bueno y lo que van a hacer pues es juntar a algún villano más obviamente se está haciendo ahora la película de Kraven el cazador que no sé cómo lo harán no sé si la enfrentarán a otro Kraven a otro cazador ¿no? por esta manía que tiene Sony de enfrentar al monstruo de la película con otro monstruo que es igual que él pero malvado ¿no? como puede ser el caso de Venom y Venom 2 o el caso de Morbius que al final pues es básicamente el mismo monstruo pero hecho malvado y luego no sé si el villano este Milo aparece en los cómics de Spider-Man no lo sé sinceramente me ha gustado la peli a pesar de todas estas cosas que no quedan del todo claras yo espero que la película del Doctor Strange aclare un poco qué coño ha pasado antes y después de que se abriera la grieta multiversal y que se cerrara ¿no? Adrian Toomes sabe que Peter Parker es Spider-Man entonces al atravesar la grieta no le ha afectado el hechizo del Doctor Strange entonces con eso pueden jugar también y luego claro o sea si vamos a tener a los seis siniestros enfrentándose a algún peligro que va a ser otro Spider-Man un Spider-Man malvado el Spider-Man de Miles Morales que igual está en ese universo junto con Venom y con y con Morbius no sé no sé lo que harán es bastante confuso todo la verdad espero que la película del Doctor Strange aclare qué ha pasado exactamente con el hechizo y si realmente unas personas han pasado a otros universos o sea que no todo el mundo ha vuelto a su universo original sino que hay personas de varios universos que han pasado a otros que podría ser perfectamente y algunos volvieron a sus universos de origen otros no no sé ahí pasaron cosas bastante extrañas es bastante confuso todo y yo supongo que la película del Doctor Strange que sale ya prontito lo aclarará todo y bueno pues hablando de la película como tal que he hablado mucho de todo este tema del multiverso que es un poco confuso de momento pues hablando de la película como tal a mí las motivaciones de este villano sí que me parecen lógicas porque al final pues es una persona que tenía la misma enfermedad que Morbius y es lógico que cuando descubre lo que hace Morbius lo que puede hacer pues que quiera curarse y que quiera inyectarse esa sustancia en su propio cuerpo y luego realmente pues eso cuando lo que les cuesta tanto a Morbius como a este villano es el hecho de tener que aguantar esa sed de sangre de beber sangre humana porque digamos que es como una droga como que si la toman que se vuelven un poco incontrolables entonces tiene que consumir sangre artificial aunque sabe que en cierto momento tendrá que empezar a tomar sangre humana que también es un poco lo que pasa en muchas películas de vampiros que hay vampiros que rehusan de tomar sangre humana y empiezan a tomar pues sangre de animales o sangre artificial pero llega un momento pues en el que tienen que consumir sangre humana y esto también se ve en esta película y luego pues eso las motivaciones de Milo me parecen sin más lógicas sí que es verdad que es un poco simple pero me parece bastante lógico la verdad no os voy a engañar y que quiera pues eso la verdad es que se inyecta eso y ya pues se siente como un poco liberado ¿no? porque puede salir de fiesta tomar tequilas cosas que no podía hacer antes puede bailar que tampoco lo podía hacer antes ¿no? entonces esa escena de baile que a muchos les ha podido parecer ridícula pues a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo porque es alguien pues que ya está liberado ¿no? que ha estado toda su vida con esa enfermedad y que por fin ya es libre un poco de esa enfermedad y ya puede ser pues eso una persona más libre luego también se corrompe obviamente porque bebe sangre humana y ya pues se descontrola eso bastante ¿no? y al final pues bueno muere y cuando muere descubres que tampoco era tan malo al final ¿no? o sea que un poco lo que le hacía ser malvado era esa sed de sangre que tenía ¿no? esa sed de sangre que era un poco como su droga ¿no? que si no la tomaba pues se enfadaba y se ponía nervioso y esas cosas ¿no? y entonces pues necesitaba tomar sangre humana para poder sobrevivir y luego el concepto este de que la chica muerde el labio a Morbius y se traga parte de su sangre es bueno deja la puerta abierta a nuevos personajes ¿no? a esta chica Morbius la voy a llamar chica Morbius ¿no? porque da a entender al final de la película que se convierte también en en vampiro y nada pues la verdad es que me gustaría ver más de este Morbius y ver más de su conexión con otros personajes ¿no? en otro universo y bueno ya veremos en Doctor Strange con qué películas conecta ¿no? yo creo que sí que va a haber un poquito de de varios universos en esa película del Doctor Strange y es una película que sinceramente tengo muchas ganas de ver porque se va a abrir el multiverso de verdad ¿no? ya teníamos un poco de multiverso pues tanto en Spider-Man No Way Home como en la serie de Loki ¿eh? y y eso pues que yo espero que sigan por buen camino estas películas ¿eh? la de Craven el cazador pues bueno ya veremos a ver qué tal sale yo espero que algo mejor que estas dos que a ver que no es mala esta de Morbius pero sí que tiene pues eso esas cositas que que le fallan un poco ¿no? que fallan algunas partes del guión pero bueno que no está mal del todo la verdad yo le doy un 7 hay un par de escenas que me recuerdan a Batman Begins y también al cómic de Batman año 1 ¿no? por ejemplo el hecho este de que utiliza los murciélagos para ocultarse entre ellos es muy Batman también como se ve pues eso en el cómic de Batman año 1 incluso en la película de Batman Begins o cuando se mete Morbius entre todos los murciélagos y se pone así a mirarlos a todos pues también es muy Batman Begins o incluso cuando los murciélagos le llevan medio medio volando ¿no? que le elevan a él es un poco al estilo también de Batman V Superman esa primera escena en la que vemos a Bruce en la cueva y que le empiezan a elevar los murciélagos también y bueno pues ahí están un poco los paralelismos con Batman ¿no? al final también aunque sea un universo diferente ¿no? que Batman es de DC y Morbius es de Marvel pues es un una pequeña referencia ¿no? a una película de superhéroes intencionada o no eso ya no lo sé ya no tengo nada más que decir espero que os haya gustado esta crítica podéis dejar vuestros likes si queréis si no queréis o no y nos vemos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós un próximo vídeo la próxima Gracias por ver el video.